No giramos ¿Listo? Estoy acá No girando No girando No girando No girando ¿Listo? Es limeado bien Es limeado bien Si mantenga este triángulo No así No acá No Triángulo No No Se puede practicar Como así Si A ver si así está bien ¿No? Uno Dos Uno Dos Y mientras Ese es el lápido Lápido solo este Solo este Y T community Díaz Díaz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.